A la pa' de Dios, aquí Nessiex, nuevo vídeo de Witcher 3. Ayer hice un directo con Alex del inicio del arranque del juego, que apenas pasan cosas. Voy a empezar el walkthrough a partir de aquí, que es un poquito más adelante de donde lo dejamos con Alex. Os explico brevemente, llegas a un poblado, llegas a una taberna, estás buscando a tu compañera, a tu pareja, a una tal Jennifer, que es otra bruja. Le estás siguiendo el rastro, entonces llegas a un poblado, básicamente, en una taberna, preguntas a la gente, te dicen que más adelante hay unos guardias que te pueden decir dónde está. Y, básicamente, aquí estoy. Ya he hablado con este tipo. Voy a encender la antorcha. ¡Hop! ¡Magia! Vamos a ver qué nos cuenta, porque no me acuerdo muy bien. Hola, Fede. Vamos a hablar con este hombre. Ah, sí, ya recuerdo. Tengo que ir a reconectar una hierba en concreto. Para, o sea, el comandante o quien sea este, me pide que mate al grifo. Es un bicho. Entonces, yo le digo que me hace falta una hierba para traerlo. Me quedé aquí. ¿Veis? Dice que busque a la herborista para que me consiga la hierba que me hace falta. Pues vamos a ello. Está muy bien, porque... Bueno, con el stick derecho, puedo seleccionar entre una misión y otra. Vamos primero a la herborista. No callan. Vale, pues vamos a ello. Creo que es bajando por aquí. ¿Veis el mapa? ¿Veis el... ¿Cómo se ve el juego? Es muy bonito gráficamente. Esto es el inicio del juego. Por lo que cada dos por tres hay un tutorial o hay algo que haya informativo. Pero no nos interesa. Voy a la herborista. Me dice que está a 380 metros. Tengo un caballo. Que lo puedo llamar. Veréis mi caballo cómo viene. Esto es muy Skyrim. Ahí viene mi caballo. Bueno, lo voy a dejar aquí porque para 300 metros no hace falta tampoco el caballo. Con la A se corre. Debe decir que es para ese Xbox One. Se cansa. Está asustado. Hay hierbajos. Voy a coger hierbajos. ¡Uy! Las hierbas nos van bien para hacer pociones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la misión principal que es ir a la herborista. Voy a ir haciendo cortes para que no se haga muy largo. Intentaré hacer... Trozos de 8, 10 minutos, 12, como mucho. Que nada de haber ido en caballo. El mundo está muy vivo, ¿eh? Mucha gente. Vale, pues ya tenemos aquí a la herborista. Vamos a entrar. Bueno. Pues lo dicho. Ya hemos hablado con la herbolaria esta. Nos ha dado una dirección. Vamos a seguir por el caminito. ¿A cuánto está? 200 metros. Podría ir con el caballo, pero... Primero... Quiero hacerme un poquito con el control del muñeco. Ah, vale. Lo blanco creo que es el vigor. Que es la resistencia. Vale, ¿por dónde? Bueno, el GPS también me manda por el medio del huerto del pobre señor este. ¡Ah! Me había engañado. ¡Ah! Me había engañado. Un montón de cosas que no paro de ver. Voy por el caminito. Mejor. Creo que está a 190 metros. Vale. Pues estamos aquí al lado. ¿Será este el río? Digo yo. ¿Me tengo que meter? No me deja meterme en todo el río. Así. Ahí hay, Lino. Vale. ¡Uy! Un cofre. Mantén para bucear. Y la B para emerger, ¿no? A ver. Uy, qué complicado es esto. Uf, qué complicado que es. He encontrado esto. Vale. Voy a coger oxígeno. ¡Hostias! Aquí hay cosas. Hay como enemigos por aquí, ¿no? Me parece. Recoger ingredientes. Vale. Suficiente. Venga, vámonos. Pues ya tengo lo que quería. Vamos a salir del río. Y ahora vamos a preguntarle al cazador dónde encontró los cuerpos. Lo tenemos a 170 metros. Podemos ir caminando. Vamos corriendo. Pop, 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 pop. Ah, no, ¿el vigor? Vale, ya. Es lo amarillo. Vale. Pues lo blanco no sé lo que será. El sonido del juego, si tenéis subround o casco 5.1 o home cinema, es impresionante. Vamos a... ¿No? ¿Está cerrado? A ver. Ah, me debo que se dé el rastro. Está fresco. Vale. Se viene por aquí. Ahí está. Hola, Mislav. Bueno, supongo que me pidiera que le ayude. ¿Ves? Vamos a matar unos cuantos perritos. Pero esperemos que la peta no se enfade conmigo. Vamos a matar unos cuantos perritos. A ver. Ahí creo que veo un perro, ¿no? O sea, un ciervo. Vale, ya los veo. O sea, están duros, ¿eh? O. ¿Vale? Pues ya está. Los hemos matado a todos. Vamos a hablar con el hombre este. A ver, vamos a saquear. Sebo de perro. No se me ha matado. Carne cruda. Oh, ¿hay aquí este hombre? Venga, va. Enséñamelo. Venga, va, pabila, tío. Lo que he hecho son los poderes que tienes. He puesto uno de causar fuego para el grifo, si me lo encuentro. Uh, hay la ventisca, ¿no? Hay por aquí. Parece que va a llover. Está muy lejos. No he llegado ya. Ah, tengo dos espadas, que guay. Puedo sacar una a otra. No sé cuál es la que hace más daño todavía. Bueno, vamos a ver si podemos ya luchar contra el grifo. Examina el lugar donde murieron. A ver, examinar. A ver, el grifo ha interrumpido. Los grifos es negros, saturados con sangre. Un campamento. Ahora. Estos prints son más viejos y más profundos. Estos prints son muy armados de guardiános, probablemente. Vamos a ver. Oh, ¿qué hay aquí? ¿Ves? Pan, perfecto. Lirio. Esto sube por arriba. ¿Qué es esto? A ver. Voy a coger estos ingredientes. Y, a ver. Ah, por arriba, vale. Cuando sales para franquear a despacio de los amplios, para agarrarte o querés salir en té. Vale. ¿Eso qué es? ¿No lo puedo coger? Ah, no. Hostia. Me pican. Está despuartizado, el pobre. ¿Es esto, no? ¿Qué hizo? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Larvae en her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffon must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. Ten, twelve years old. Ah, que poco duran. Habla con Blessbeard. Bueno, lo iremos dejando por aquí porque parece que no nos encontramos todavía con el grifo y ya llevamos unos perdón veinte minutos pero iré editando el vídeo para que no quede tan largo en cinemáticas así que no que no tiene nada que ver madre mía vaya viento etcétera, etcétera. Pues lo iré cortando y en fin lo dejamos por aquí. Voy a grabar. y lo dejamos aquí. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!